¿Qué pasa con Barbarita? Todo es muy bien, es divina, es divina. Es muy lindo. ¿Cómo te ves o te analizás vos dentro del mundo Showmatch? Me veo bien, me veo contento, bailando y divirtiéndome. ¿Vas a hacer temporada más? Sí, es la idea. Creo que sí, parece que sí. Tenemos muchas ganas de hacer temporada, como hicimos este verano, así que vamos a ver qué pasa. ¿Cómo es el tema de ahora tener fama? ¿Salió un molinche y ganás más? ¿Cómo es? No, para nada. Es lo mismo que antes, solamente te da un poco más de cámara y más de popularidad. Pero nada más. ¿Y la última, pasó algo con Aburita Fernández? No, para nada, son los compañeros. ¿De qué equipo de fútbol sos? De River. ¿De River? Sí. Bueno, sos el River de Toro Gallego, de Ramón Díaz, ¿cuál? Claro, de Gallardo. ¿De Gallardo? Ahí va. Muchas gracias, Fede. Gracias, Loco. Bueno, acá estamos con Ainem Benchara. Bueno, ¿cómo andas, Ainem? Bien, muy bien. Recién terminando mi fin de semana de trabajo en Córdoba, ya me estoy yendo. ¿Cómo es un día de Ainem Benchara? Depende, no. La verdad que no tengo días iguales. Todos mis días son muy diferentes. Bueno, la última vez que te terminé, no, con perdón. Ahora yo no. ¿Qué onda? No, ahora estoy sola, soltera. ¿Qué onda, Erika, mi ciudad, que declaró que le haría una aventura con vos? ¿Fue un chiste o es verdad? No, Erika es lo más. Estábamos jodiendo en un programa de televisión, pero Erika es lo más. ¿En qué se fija Ainem Benchara en un hombre? Que me va a reír, simplemente eso. Primero que me va a reír y después son cosas que se dan, ¿no? Nada, cuando hay química con alguien. ¿Le abrís la puerta al amor? Siempre, obvio. Siempre. Viva el amor. ¿Qué proyecto tenés de cara a lo que queda del año? Hasta octubre estoy de gira con esto es hit, con esto es hit, con los enredados. Así que por ahora girando por el país. Y a la hora de, bueno, recién estábamos en un desfile de moda, ¿qué fue el color preferido de Ainem Benchara? A mí, yo soy muy clásiquera, blanco-negro o blanco-negro. Me encanta así, o muy luso o muy negro. ¿Y este año va a tener la desgracia de volverme a ver a mí en Carlos Paz, va a seguir haciendo temporada? Ojalá, si me proponen, si me llega la propuesta, ojalá, me encantaría. Bueno, muchas gracias, Ainem. A vos siempre, gracias. Bueno, ¿cómo venís? ¿Cómo andás feliz? Muy bien, la verdad que feliz de estar acá en Córdoba una vez más. Me encanta la provincia y más si vengo con esta marca que nada, que soy fan número uno, así que súper contenta. ¿Cómo es un día de venir a Mitra? En un día, bueno, yo tengo dos hijas hermosas, son muy chiquititas, entonces es un día de mamá, a full. Me levanto, me levanto con ellas, les preparo el desayuno. Bueno, como que yo desayuno un poco tarde, porque hasta que ellas desayunan y todo, nada, generalmente la llevo al jardín a la más grande, preparo la comida. Estoy como muy ocupada con las nenas, generalmente grabo casi todas las semanas, pero trato de que sea después del mediodía por una cuestión de tiempo con las gordas. Entonces, bueno, por ahí me toca un día de campaña o día de files o viajes, depende. La carrera nuestra es como que no tiene rutina, es siempre diferente. ¿Y cómo evaluás en lo que va del año de tu 2016? Y el de Fabián también, ¿no? Nada, súper bien. La verdad que cuando uno tiene dos hijas hermosas, tienen salud y es lo único que importa. Así que, súper positivo, súper lindo. Este año, bueno, ya tengo una gorda de un año y medio, así que también fue muy lindo la experiencia de tener otra bebé. Pero fue muy positivo, la verdad que cada año nos superamos más en el tema laboral y en el tema de familia también, así que muy contenta. ¿Y qué valores le pregonan a tus hijos? Decís, bueno, que se levante y ahí gustaría que mi hijo sea de tal forma. Nada, de que sean buenas personas. Eso es como que es lo único que le inculcamos, que aprendan a ser buenas personas, a no mentir, a decir siempre la verdad y nada, de buen corazón, eso es fundamental. ¿Cómo te definís vos como persona, sacándolo laboral todo? Sí, también. Yo me defino como buena persona. Es a lo único que aspiro, ¿no? Cada día como a mejorar mi alma, mi forma de ser, a ser cada día mejor, que es lo único que queda en este mundo después cuando uno se va, ¿no? Y a la hora de elegir ropa, ¿qué color? ¿Tenías alguna preferencia o según la acción del año? Sí, me gusta mucho el rosa, los colores fuertes me encantan, también me gusta mucho el negro, que es un clásico, la verdad, así que es lo que más usamos. ¿Qué ámbito preferís? ¿El del fútbol o la farándula? Y la farándula porque es parte de mi carrera, ¿no? El fútbol mucho no entiendo, la verdad. ¿Y qué tema de música le recomendarías a los radios que escuchas ahora? Me gusta mucho de todo, yo sé escuchar mucho desde cumbia, reggaetón, me gustan mucho Ricky Martin, Abel Pintos, Los Rolling, cualquier cosa, o sea, me gusta de todo un poco. Bueno, muchas gracias, Meli, es un placer siempre entrevistarte. Muchas gracias, un placer para mí. Chao, gracias.